Autoridades municipales, autoridades educativas, concejales juveniles, público en general, buenas noches. Como integrante del Consejo Deliberante Juvenil, queríamos agradecer el espacio y la oportunidad que nos han pindado. Nos comprometimos a tomar este cargo con responsabilidad y el respeto que se merece, contribuyendo a la mejora de la comunidad desde el punto de vista de los jóvenes. Asumimos el compromiso de trasladar las inquietudes de los jóvenes al Consejo, siendo mediadores entre la municipalidad y los estudiantes. Siendo activos ante las inquietudes, tratando de encontrar soluciones. Con este espacio adquirimos nuevas experiencias y conocimientos que nos ayudarán en nuestra responsabilidad futura como ciudadanos. Desde los jóvenes concejales que participamos el año pasado, queríamos agradecer el apoyo y el espacio que nos han brindado en los proyectos y agradecer la nueva oportunidad de continuar con esta responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.